Muchísimas gracias por estar acá. Quiero un fuerte aplauso al Pena, a todos los que están en el público acá, por favor. Queremos que te haya gustado, muchas gracias por todos los que quieran de mi corazón. También también muchísimas gracias. No sé más cómo agradecer a la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.